Buenas tardes, Presidenta, Señora Mesa, compañeros, compañeros. Bueno, esta moción ya fue presentada el 1 de diciembre de 2021 y viene en base a la creación del sexto pantallón de unidad de intervención de emergencia de la UME en Canarias. Como bien saben, que no lo tenemos y dependemos de la base de Morón de la Frontera, que a su parte da soporte a Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, y evidentemente, como bien dije, Canarias. Nosotros pedimos la implantación de este batallón por lógica. Creemos que Canarias somos un territorio, no lo voy a decir, más que un periférico, el cual poseemos casi todas las catástrofes naturales que puedan existir en un corto territorio. Hay inundaciones, estos días en Canarias ha habido incendios o hasta volcanes. Como bien saben, que hoy se cumple un año del pasado volcán de Tajo Gaite, que sufrimos en nuestra isla de La Palma. Yo creo que esto es una petición más que lógica. Pero también la moción viene a decir que se estudie la implantación, si se crea el sexto batallón de la UME en Canarias, en el acuartelamiento del fuerte de Breña Baja en nuestra isla de La Palma, donde, como bien saben, ha salido el volcán. Esto creemos que es también lógica. No es porque el acuartelamiento del fuerte tenga más de 147.000 metros cuadrados de terreno militar actualmente, en el cual hay una instalación de un UAPRO, una pequeña unidad de apoyo a la intervención en Canarias, sino también porque creemos que el sitio es estratégico al estar situado en la parte más occidental de las Islas Canarias, cerca de La Gomera, El Hierro, Tenerife y, evidentemente, instalado en La Palma, donde son las islas con más altitud, más dependientes a inundaciones, a riesgos naturales, a volcanes, porque también, como bien saben, no solo en La Palma, sino en El Hierro hace unos años ha salido un volcán en el mar, y creemos que es el sitio idóneo para la instalación del mismo. Con lo cual, vuelvo a decir, nosotros lo que pedimos es algo que creemos que es lógico. En primer lugar, que se cree el sexto batallón. Estamos muy lejos del territorio peninsular. Creemos que es justo. Y, por otro lado, vuelvo a decir que la instalación de fuertes puede albergarlo perfectamente. Ahí se han planteado, al tener UAPRO, solo hay 22 personas, 22 militares. Antes fue una formación de tropas muy grande, se cerró en 2014, y ahí hemos albergado temas de emergencia, como por el volcán, temas de adiestramiento militar de otras islas. Y yo creo que la base cumple perfectamente para poder hacer dicha instalación. Por ello, vuelvo a decir que pedimos el apoyo de todas, vuelvo a decir, para la instalación en Canarias del sexto batallón y para que, si se estudie, que sea en la base militar del fuerte Breña Baja La Palma. Buenas de nuevo, compañeras y compañeros. He escuchado todo. Agradecemos el apoyo de la mayoría de los compañeros a la moción. Vamos a ver si al final el Partido Socialista también lo apoya. Como bien recordó la compañera aquí detrás, para hacerle lo que dijo, esta moción es cierta. También se llevó una muy parecida, no era igual, pero muy parecida, al 30 de junio de 2021, la cual se produjo una transaccional que, como bien le contesté al compañero del Partido Socialista, ya un año después no se ha hecho nada. Ni siquiera, hasta lo que me consta en las preguntas que he realizado, ni siquiera hay informes para dicha propuesta que se planteó. Con lo cual, si un año después ni siquiera hay propuestas y un año después, fecha de hoy, hemos tenido, entre tanto, un volcán en la isla de La Palma y teníamos hace tres años un volcán en la isla del Hierro y hemos tenido inundaciones, hemos tenido derrumbes, hemos tenido y siempre tenemos más y más y más. Espero que nos sigan muchos más, por favor. Pero hemos tenido muchísimos problemas. No entendemos como a día de hoy, ni siquiera hay informes que digan la posibilidad de esta implantación en Canarias del sexto batallón. Vuelvo a decir, del Partido Popular luchamos por la creación del sexto batallón. Yo creo que esta es la tercera iniciativa o cuarta que hemos llevado en esta legislatura, en diferentes comisiones. En ninguna siempre se nos contesta con buenas intenciones que sí, que estamos trabajando, pero nunca se materializan. Por eso, aún más, seguiremos trabajando en ella. Pero, vuelvo a decir, me centro en la unidad, en el centro del fuerte como lugar estratégico, lugar que ya es hoy de defensa, lugar que ya hoy expresa una UAPRO, una unidad de emergencia muy pequeñita, pero albergamos en la isla el acuartelamiento vuelvo a decir más estratégico o de los más estratégicos que posee Canarias, que está infrautilizado. Es verdad que se ha planteado en él por el mismo Partido Socialista. Yo creo que quizás es que no tiene voluntad, o alguna persona del Partido Socialista en la Isla Palma quizás no tiene voluntad de defender la unidad de emergencia o a los militares incluso, porque han planteado, dicho por políticos en la isla del Partido Socialista, un gran espacio lúdico-cultural, un gran espacio deportivo. Y yo digo, bienvenido sea eso a la isla. Hay espacios para ello en otros lugares, pero ya que tenemos una instalación militar de primera índole, yo creo que lo más lógico es atraer lo que nos merecemos. Vuelvo a decir, una alaúme en Canarias. Esto lo digo porque La Palma, con todas las catástrofes que hemos tenido, necesitamos una diversificación de la economía. Nosotros principalmente también vivimos del turismo, de la agricultura o ganadería, pero verdaderamente nos quedamos cortos para seguir atrayendo población y diferentes atractivos o economía a la isla. Con lo cual, esto también nos puede ayudar a atraer población, a atraer gente, como marca la estrategia nacional de despoblación para los núcleos más despoblados. Nuestra isla lo sufre. Yo creo que esto pido el apoyo de todos en general, porque no solo porque, vuelvo a decir, nos hace falta que se cree el sexto batallón en Canarias, sino que nos hace falta, tenemos ahí una instalación que lo pueda albergar, y también nos hace falta que esto cree un tejido poblacional y económico para el crecimiento tan necesario de nuestra isla, que ha quedado tan dañada hace un año, precisamente hoy, hace un año con el volcán y con diferentes cosas que nos han pasado, y que creemos que no han llegado las ayudas necesarias que deberían llegar a nuestra isla. Yo creo que esto sería gran ayuda y pedimos al Partido Socialista, que creo que es el único partido que no está de acuerdo con la petición, porque lo que plantea es seguir estudiando, y ya estoy cansado de estudiar, yo necesito ya, o los palmeros necesitamos ya, afianzar peticiones o incluso acuerdos que se han llevado en esta Cámara que no se han materializado, y le vuelvo a pedir el apoyo a todos los grupos para que nuestra isla, en Canarias, se instale el sexto batallón, que lo merecemos, y que en La Palma se instale este sexto batallón, por también, creo que merecimientos propios y estrategia lógica de implantación regional. Muchas gracias.